hola buenas tardes amigas cómo están un día más acá con ustedes espero que estén bien como les digo siempre que estén pasando lindo en sus hogares en sus casitas en sus trabajos este en fin bueno les mando un saludo muy grande a mis amigas youtuber a mari que siempre me ve es mi tocalla este que también tiene un canal que se llama los momentos de mari y también le mando un beso grande a ada tapia que también tiene un canal que siempre me mira y ella tiene un canal de maquillaje bueno le mando un beso grande a todas las amigas este argentinas a las españolas a las mexicanas que sé que también me ven y este y estoy muy agradecida por eso verdad que siempre se hacen un ratito para para estar conmigo bueno chicas y principalmente las de uruguay obviamente bueno les cuento hoy vengo con una propuesta para mostrarles los frutos secos que compré cuando fui al mercado así que voy a hacer un pancito casero pan dulce y bueno voy a ponerle la frutita también compré acá ciruelas y siempre estas yo las uso mucho también les puedo poner al al pan verdad quisiera y compré acá pasas de uva también compré almendras tostadas esto nos sirven para picar o nos sirven para para ponerle al budín obviamente o al pan dulce que hagamos bueno este compré acá también tengo almendras y nueces almendras y nueces y también compré que me gusta mucho la pimienta de ellos de los naranjos este almacén que vende cosas lindas este productos secos pero tienen muy buena calidad entonces cuando voy a comprar alguna cosita así seca me gusta comprar ahí siempre que puedo porque a veces me queda un poquito tengo que ir en coche porque si no no o sea caminando no es lejitos compré esta pimienta negra y compré este polvo de ajo ajo en polvo que a veces cuando no tengo ajo lo uso para este para las comidas verdad para lo que quieramos o sea para condimentar un pollo para este el asado lo que queramos ponerle un poquito de ajo que para mí lo 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 primordial de la no sé ustedes diganme en comentarios para este lo primordial para una comida es que tenga ese gustito ese saborcito rico al ajo verdad aunque pongamos poca sal pero teniendo ajo es como que le da sabor a las comidas y tanto este el ajo como todos los condimentos tomillo orégano bueno todo todos los este los condimentos que le podamos poner digo es como que le da sabor así sea una tortilla un visito un tuco una salsa lo que sea poniéndole bastante bastante este condimentos digo poca sal y bastante condimentos queda rica la comida verdad y la pimienta que nos falte porque a mí la pimienta yo compro de este también compro siempre la de la que viene en grano para molerla porque tiene que tener sabor la comida para que sea más rica verdad y justamente el sabor se lo da los condimentos a mí al menos me parece eso si ustedes tienen otra manera de cocinar que les dé sabor sin ser con condimentos me dicen pero yo pienso que es así y bueno por eso comparto con ustedes después tengo acá y también compré siempre compro uno que viene estos garbanzos vienen en este en bollón pero no había y compré este en lata dicen productos blancos remojados al natural y de dónde son estos yo los compré ahí pero esto creo que son miren chiquilinas esto es americano porque no entiendo nada lo que dice así que su si está todo en inglés así que supuestamente esto debe ser americano no entiendo a ver acá y lo que se entiende un poco está con unas letras tan pequeñas no dice información nutricional y labor elaborado por company sí de acá no es obviamente que de acá no es ni es americano bueno voy a probarlos y después les cuento a ver si es rica estos garbanzos no esto es ahora en esta temporada me gusta comerlos como en ensalada en ensalada con tomate con con este con papa con arvejas con zanahoria este incluso hasta con manzana verde y tomatitos cherry también le pongo en vez de lechuga porque a mí la lechuga y la lechuga y la ceca no sé por qué a mí me caen mal sin embargo la rújula la espinaca todas esas no me caen mal entonces bueno también sirve para hacer una rica ensalada con esto y ya tenemos una rica comida verdad si queremos acompañamos con un churrastito de pollo o de carne o de pescado o si no sólo así nomás ya queda rico y bueno y otra de las últimas cosas que compré fue el aceite de oliva este que este aceite de oliva es de acá industria uruguaya procesado en frío elaborado por si soma cor si soma cor sociedad anónima en minas está hecho en minas y es de nuestro en nuestro país así que hay que consumir de este aceite en nuestro país también amores espero que estén todas bien que disfruten del día que disfruten de esos quehaceres de sus cosas este que es lo que tenemos verdad para motivarnos el día a día para hacer las cosas y y bueno de vez en cuando salir a dar una vueltita así adentro de un auto pero no mucho a bajarse mucho porque no se puede y no hay mucho más para hacer pero digo en la casa no se termina siempre hay cosas para hacer y el día se va rápido entonces tenemos que aprovecharlo con lo que hagamos verdad y pasarlo lindo ser positivas como les digo siempre hay que ser positivas disfrutar de las cosas de las pequeñas cosas porque la verdad que el disfrute más grande es de las cosas pequeñas de momentos de verdad así que si habrá que disfrutar los momentos y en estos en estos momentos ahora que que no nos podemos juntar más aún todavía que tenemos que disfrutar de lo que podemos después ya va ya habrá de este tiempo de disfrutar con con los amigos y con los con la familia verdad ahora con los que tenemos en casa y bueno y ahí cuidémonos todos si nos cuidamos entre todos salimos yo sé que la gente acá en uruguay es responsable pero últimamente este se estaba se está poblando más esto es todo innombrable entonces este hay que cuidarse amiguitas sean positivas y felices y no se olviden de suscribirse al canal las que son nuevas y las que ya son de esta comunidad este compartan los vídeos en sus redes sociales este en instagram en facebook así este la gente conoce más el canal y se van sumando y se van suscribiendo en este momento esa es la tarea que les dejo para ustedes este no la quiero poner en compromiso pero pueden este compartirlo ustedes verán con sus amistades con sus amigos con sus familiares en fin que así estamos 15 minutos conversando o de compras o de cocina o ahora el próximo haul creo que lo voy a hacer de frutas y verduras que ya tengo acá la caja del mercado y entonces ya este ya lo hago y ya guardo las frutas también y las verduras pero antes de guardar esto quería mostrárselos y después seguramente comenzaremos con otras cosas estoy haciendo un buzo como les digo hace un tiempo pero estoy a la gana para agarrar el tejido lo agarro un poco y lo dejo y como estoy haciendo los cuadraditos no se los puedo mostrar o sea les quiero mostrar el paso a paso y después el armado porque así este cuando ya tenga todos los cuadraditos de crochet hechos el armado porque así ya se los muestro desde el principio al fin este que eso va a ser un lindo video muy entretenido a las que les gustan el crochet y a las que no saben mucho que que aprendan a hacer los cuadraditos así se pueden hacer un buzo se pueden hacer un almohadón se pueden hacer una colcha un cubre cama ¿verdad? se pueden hacer muchas cosas con 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 los cuadraditos de crochet con un poncho o lo que sea yo ahora estoy tejiendo en hilo porque en este momento ¿no? que ya en esta época hay que dedicarse más al hilo pero también se puede hacer en lana en fin es un entretenimiento una terapia yo ahora que me paso mucho entretenida con mis cosas y también tengo una gatita entonces este también y eso me lleva tiempo ¿no? como la tengo acá y adentro entonces tengo que estar este jugando con ella en fin entreteniéndola un poquito y limpiándole sus sus luzes donde ella está sus piedritas y sus cosas y como yo ya estoy grande todo me lleva más tiempo que cuando era joven lo hacía todo más rápido pero ahora ya no lo hago tan rápido así que se pasa el día se pasa el día amiga se pasa les mando un beso grande suscríbanse en el canal las que no son y las que son regálenme un me gusta y como les digo siempre sean positivas y felices no se olviden de ser felices amiga beso grande a ver si funciona mi mi control que no me no me está dejando apagar ni prender no sé por qué porque tiene su su cosita nueva pero no quiere así que voy yo y a Paco besitos amigas no se olviden de ser felices y no se olviden de ser feliz y no se olviden de ser feliz que no se olviden de ser feliz